Hostia, es un poco jodido que en estas situaciones porque lo crees tanto y de pronto ¡puf! Sí, es una putada. Te revienta la cara y no solo revienta el Proyecto Luna, revienta tu reputación por haber estado recomendando. Toda, toda. Es una pena y ha habido gente que se ha suicidado y todo. Yo no conozco ningún caso en concreto, pero sí que lo he leído de gente que lo tenía todo, que se había vendido la casa y lo había puesto ahí. Y claro, cuidado. Pasas de la noche a la mañana no tener nada. Y el primer día no sé si hubo ya ocho suicidios en todo el mundo, solo por lo de Luna. Es una cosa que es muy delicada, ¿no? Es decir, porque nos puede pasar a nosotros mismos con Bitcoin. Es decir, por H o por B, porque esto lo de Luna sí que es un ataque coordinado con unas vulnerabilidades, etc. Vieron dónde podían atacar y atacaron. Es que puede pasar con Bitcoin perfectamente. Es decir, ordenador, no sé, me lo invento, ordenador cuántico, sacan el ordenador cuántico y en vez de descifrar códigos de misiles, pues van a reventar la blockchain de Bitcoin. Revientan la blockchain de Bitcoin y Bitcoin se va a cero. Es decir, nos guste o no. A mí lo que me daría más miedo y es plausible sería que el millón de Bitcoin que tiene Satoshi Nakamoto, que en teoría no se va a tocar, no se va a mover, está perdido, que de pronto lo moviera y en la cadena de bloques pusiera algún mensaje de algo, de alguna situación. Yo qué sé, tío. Y dices, ¿sabes? Puto Satoshi. Antes te quería y ahora te odio, ¿no? Eso es una situación que es... Bueno, después de 10 años, más de 10 años, entonces dices, no creo que vaya a pasar, pero no sabes qué eventos va a hacer el mundo va... Hemos vivido una puta pandemia, un evento mundial, hay caídas, ciclos del mercado, cosas así, inflación de la hostia, no sabes, esa persona en teoría tiene que ser una gente que nunca va a mover un dedo más y ha creado esto y lo ha dejado ahí, ¿no? Pero es el único miedo que podría tener yo de, hostia, se ha visto ahora por primera vez en la historia y de que los millones de Satoshis han movido, aunque sea, yo qué sé, un Bitcoin y con un mensaje en la blockchain, ¿no? Diciendo X, sabes que es Satoshi sí o sí, ¿no? Porque nadie más tiene, no sé, uf. Es que es delicado por eso. Y entonces, el tema de lo de la reputación y tal, pues, coño, es que puede pasar a cualquiera, puede pasar a cualquiera. Sí que es verdad que dada la situación del mercado y viendo cómo las grandes empresas están atacando al sector cripto, evitar siempre, intentar evitar la exposición a cualquier plataforma que no tengas tus llaves, ¿no? Es decir, ha pasado ahora con Celsius esta semana, está BlockFi, está Nexo, que están bien, que están perfectamente, pero, ostras, hay que estar con la mosca detrás de la oreja. Yo, personalmente, toda la exposición que no tengo mis llaves privadas la he quitado, el 99%, es decir, yo tengo la exposición de todo, del 100%. Que pase lo que tenga que pasar, pues, bueno, sí, vale, pero que no me pille a mí el toro porque hay gente con Celsius la ha pasado, que se ha quedado enganchado y es que con cualquiera, es decir, evitar eso aunque esté dando rendimiento bajo mi punto de vista. Ahora mismo, como está el mercado, fue Terra, Celsius, Waves, lo han intentado, no han podido, pero quién sabe si se inventan otra cosa para poder atacar a Waves o a poder atacar a cualquier otro. BlockFi, que sé que hay muchísima gente metido ahí, evitarlo a toda costa porque not your case, not your coins, sabéis que eso es básico de cripto. Estaba hablando con Lunatico en que después me dijo, mira, mira, no sé si lo visteis en mi Twitter, hace no sé si uno o dos años pues discutió con los de Celsius de no quieres tener tu pasta ahí, que rentabilidad, mierda, no sé qué, los de Celsius decían oh, qué dices, no sé qué, pero sí rentabilidad y lo que acabas de decir, not your case, not your Bitcoin y justo ahora, ah, lo siento, no podemos garantizar, ahora no puedes sacar tu pasta, incluso yo estoy, cuando compro Bitcoin a nombre de empresa tanto de la LLC de Estados Unidos como de Estonia, utilizo Kraken e incluso el propio CEO de Kraken en su Twitter de vez en cuando va soltando un sacad los bitcoins de los exchanges y es un puto CEO de un exchange como es Kraken, que es de los más famosos, así que imagínate si hay incluso los propios, algún propio CEO de ahí lo dice. Ojo, sí, ya pasó, es decir, MT Gox, sin ir más lejos, es decir, MT Gox era Binance ahora mismo, es decir, en 2014 era como Binance, era el rey y vamos, y era inamovible e impensable de que fuera a caer y cayó, es decir, Binance le puede pasar así, que tiene un seguro ahí, los fondos Safus que tienen mil millones de dólares ahí por si pasa algo, poder, sí, tiene muchas cosas tal, pero en trabajos online, sobre todo de este tipo, somos muy vulnerables, muy, muy, muy vulnerables a todo esto.